¡Quiero un caramelo dulce! ¡Es para ti y para ti! ¿Caramelos? ¡No, no, no! ¡No más caramelos! ¡Solo manzana! ¡Nikki, prueba! ¡Ese es mi helado soñado! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Es mío! ¡No, no, no, no! ¡Qué rico! ¡Bingo! ¡Mami! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Parece de verdad! ¡Wow! ¡Es un helado mágico! ¡Hacés el helado! ¡Hacés el helado! ¡Vamos! ¡Me gusta el helado! ¡A mí también! ¡Soy un oso! ¡Vida dulce! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Wow! ¡Sí! ¡Es una botella de cabaña! ¡Wow! ¡Es demasiado! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Mami, mira! ¡Es un malvavisco enorme! ¡Suscríbete! ¡Es una pared de caramelo! ¡Suscríbete al canal! ¿Quizás hace leche rosada? ¡Mami! ¡Es una torta! ¡Oh, sí! ¡Con frutillas! ¡Vladig! ¡Vladig! ¡Cómete la manzana, por favor! ¡Oh, mis niños! ¡Adiós! ¡Adiós!